Entonces estaríamos diciendo que una persona que no tenga cierta estabilidad económica, no podría ser feliz. Sí, yo dije que el dinero no compra la felicidad. Pero ¿cómo lo lograría entonces? Entonces, bueno, porque la persona debe tener algún tipo de recursos. Cuando usted no tiene recursos internos que a través de tu educación vienen dados, o a través de que tú después de que llegas a la madurez vas procurándolo, tú te vas a dar cuenta de apreciar esas cosas que tiene la vida, que son gratuitas, porque el dinero no compra la salud. El dinero te ayuda a ti a mejorar tu salud en caso de que te enfermes. Pero sin embargo el dinero no te da salud. Si no, pregúntale la cantidad de millonarios, pregúntale al que se suicidó hace poco, al artista que era super millonario y era un hombre con todas las cualidades, sin embargo era infeliz. 135 millones de dólares su fortuna. Su fortuna y sin embargo mira cómo te enseñaron. Y era infeliz. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con tu formación, con tu formación doméstica, con la información que te dieron tus padres, de abrirte un poco los ojos para que aprecies que hay muchas cosas de mucho valor que realmente nunca te la va a dar el dinero. ¡Gracias!